De hecho, Rafael Correa y algunas personas que están en el exilio hablando de la Revolución Ciudadana han expresado su rechazo y se han solidarizado con Anderson y con Luis Eduardo, un ejercicio que casualmente no fue de regreso, es decir, cuando ha pasado todo esto siempre ha tenido la posta una postura anticorreísta, siempre ha mostrado su postura e incluso los ha acusado cuando la gente o parte de la Revolución o el mismo Correa decía que era un perseguido siempre ha sido motivo de burla por parte de la posta en el sentido de que no, tú no eres un perseguido, tú eres un prófugo, eres un delincuente, pero Rafael defiende su postura. Hoy los papeles se cambian y vemos a periodistas como Luis Eduardo, Buscán, que están pidiendo auxilio internacional porque ya no tienen seguridad en su país y de verdad que es bastante doloroso. La utilización de la justicia para perseguir lo que le hicieron a Correa hoy le están haciendo a ellos y no es como dice Tamara para decir, bien hecho, que se te haga chicharrón la boca, tú lo dijiste, tú lo apoyaste. No, yo creo que es muy claro que ellos apoyaron a Lazo, es muy claro que hicieron campaña por Lazo, pero eso no es motivo para desearle la maldad porque Correa lo decía, no lo deseo ni a sus familias ni a nadie y eso es algo que debemos aprender. La utilización de la justicia es una realidad y la persecución parece que no va a parar, Tamara. ¿No estuvo bien el lawfare? No está bien ni con Correa ni con Anderson Buscán, ambos antípodas de posiciones, posturas, visiones y existencias. No está bien ni con el uno, tampoco está bien con el otro. Y cuando nos manifestamos, decir que no está bien con el uno, hay que manifestarse, decir no está bien con el otro. No está bien tener instituciones, fiscalía, gobierno, policía, todo el poder institucional, persiguiendo, institucional, policial y judicial, persiguiendo a un expresidente o persiguiendo a periodistas o persiguiendo a ciudadanas o persiguiendo a testigos o persiguiendo los mismos elementos o policías que hacen parte de esa investigación. No, no está bien, nunca está bien, porque si me callo en un caso y arengo en el otro, estoy siendo cómplice, cómplice de esas violencias, Nelson, y somos cómplices de participar en un estado fallido y aceptar que un gobierno infame, inepto, inhumano, incapaz como el de Guillermo Lazo, ese banquero que nos deja destrozando vidas, país, territorio, principios, instituciones, porque eso es el legado del infame de Guillermo Lazo, y lo digo con todas las letras. No está bien callarnos y aceptar que está bien que él persiga a Luis Eduardo Vivanco, pero no está bien que persiga, por ejemplo, a la fiscal. No, no. O sea, tenemos que tener una sola narrativa y al menos una sola sensación de defensa, de defensa del colectivo, y ahí en ese momento encontrarnos en las diferencias y darnos cuenta que está bien ser antípodas, pero tenemos que luchar por los mismos principios y valores de derechos humanos, y además que nos permita seguir siendo antípodas de posiciones políticas, posturas en respeto y con respeto, y no con mensajes de odio que pretendan erradicar la vida, la vida de otra persona. Aún cuando seamos distintos, mantener una línea de respeto yo creo que es lo más importante que debe existir. En todo caso, pues siempre vamos a estar rechazando este tipo de cosas. Solidaridad para Londra, solidaridad para Anderson, para Luis Eduardo. Lo que está viviendo Anderson no es un chiste, está básicamente en el exilio. Están pidiendo ayuda. Lo que le está pasando a Anderson no es broma. Él ha dicho que lo han querido matar, y los que lo persiguen a Anderson no son los Panzer, los Latin King nomás que quedaron para ir por el barrio, por el Sauce Cinco, no. Son mafias internacionales que incluso lo buscan en los países donde está, y Anderson ha tenido que moverse hasta de país en país. Lo que están viviendo ellos es un asunto totalmente terrible. Tamara, gracias siempre Tamara por darnos tu tiempo, tu espacio. Desearte que te vaya bien en tu programa. Sé que está pasando, sé que está ocurriendo, y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Yo lo decía siempre, y ahora tenemos voces femeninas bastante importantes en redes. Estás tú, está Londra, y están muchas otras personas más tratando, haciendo, comunicando, hablando, y como siempre dices, tratando de romper esos relatos que a veces se fabrican. No es que le tengo coraje, por si acaso, ni odio ni nada al señor Daniel Novoa. No tengo nada contra el señor, creo que de pronto puede ser un alma de Dios, pero si me preguntas a mí, tengo mucho temor por la premura que debemos tener en ejecución de gobierno para salir adelante, y por todo lo que se revela de su binomio y las cosas que quieren hacer. Pero de ahí para allá, pues, desearle éxito también al señor Novoa, etcétera, etcétera. Tamara, sus palabras para despedirnos. Gracias Nelson, gracias por este espacio, gracias también por atreverte a abrir espacio. Siempre digo a una mujer como yo, y por tu preocupación, y sobre todo por tu compromiso, por tu compromiso a erradicar las violencias de todo tipo, las digitales, las judiciales, las políticas, las de género, y creo que vamos haciendo camino al andar. Así que, un abrazo muy grande. Espero que este fin de semana, pues, se acomoden un poco las cosas como tengamos o sobras. A las personas también, invitarles a que sean responsables en la forma como responden a las interacciones, para no seguir generando círculos de violencia que solamente nos llevan a más violencia. En algún momento tenemos que parar, frenar y pensar un poquito con cabeza fría y con mucho corazón y respeto sobre la humanidad de la otra persona. Así que, mandarte un abrazo súper, súper grande. Ya te invitaré a develando en un futuro, solamente tenemos que esperar que el país nos lo permita poder hablar de otras cosas. No se preocupe. Y otra cosa, Tamara, otra cosa. A veces sí, yo también quiero responder y para no caer en la tentación, pero respondí hoy y lo respondí de esta manera, porque además es cierto. Porque, bueno, mucha gente cree que como estamos en contra de Daniel, pues, ya no te sigo, eres correísta, hoy pierdes un seguidor más. Y yo le respondí, me encanta cada vez que alguien dice que deja de ser seguidor porque es mágico. Se va uno y regresan tres. Y te lo digo a ti, te lo digo a ti. Se va uno y regresan tres. Y es cierto, no es broma, es cierto. Así que, bueno, Tamara, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Abrazos fuertes. Chau, Nelson. Muy bien, amigos, ahí estuvo Tamara, estuvo Jimmy, perdón, Larry. Y es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, hoy respondía justo, no sé quién sea, pero yo no respondo en ese tipo de cosas, pero respondí porque me da mucha risa. Hasta el día de hoy te sigo. Hasta el día de hoy. Y yo, bueno, chau. Y se aumenta. Se aumenta porque los mensajes aumentan, los seguidores aumentan, los suscriptores aumentan, dos canales en Facebook aumentan, dos canales en YouTube que aumentan, Instagram aumenta, a pesar que Instagram es medio complicadito y no manejo muy bien el tema, TikTok aumenta. Entonces, bueno.